Tomar una decisión de bloquear las plantas de distribuidoras de combustible en la Argentina y que ese insumo esencial para el desarrollo productivo de la Argentina, para la movilización de los trabajadores, empiece a faltar en nuestro país. Yo creo que esa acción es una acción claramente criticable, es condenable la metodología. Si no se entiende que alguien que quiera ser secretario, que dice que es secretario general de la CGT y que quiera seguir siéndolo, se preocupe, genere acciones que perjudiquen al conjunto de los trabajadores, el desabastecimiento de combustible va a perjudicar fundamentalmente a los trabajadores. Si además, como todos presuponemos, detrás de esta acción no hay solamente un componente gremial, sino un componente político, estamos ante un grado de perversidad enorme con la acción que se ha tomado y nosotros claramente condenamos una situación que perjudica la vida cotidiana de todos los argentinos. Me parece lisa y llanamente un acto demencial, absolutamente demencial, imposible de analizar desde la racionalidad, en medio de la discusión de paritarias, con una conciliación obligatoria decretada por el ministerio, es decir, hay una abierta confrontación con la ley. Por lo tanto, este conflicto sale completamente de los márgenes del reclamo sindical para desplazarse hacia el conflicto político, hacia la confrontación política. Yo, a pesar de que Moyano no participó de las fiestas de los gómodos en los años 90, nunca lo vi hacer un paro de esta magnitud, de esta gravedad, que prácticamente tiene por objetivo paralizar el país cuando se vendía el país en los años 90. Me parece que no responde a este momento de Argentina, en más una puesta en escena bravucada que lo que es la defensa legítima de los trabajadores, ante además una posición donde el Ministerio de Trabajo había llamado a la conciliación de las partes, discutiendo en paritarias el aumento de sueldos, que obviamente los camioneros piden una cifra muy alta con respecto a lo que le ofrecía la patronal, pero bueno, estaba todo discutible. Ahora de ahí a hacer medidas de fuerza, generar esta asistencia en complicidad además con lo que es poner en pantalla TN una imagen de Argentina que no nos corresponde y una manera de hacer una presión a un gobierno que honestamente no se está defendiendo a todos, ¿no? Gracias por ver el video.